Son las 18 horas con 27 minutos del 17 de junio. Estamos haciendo la cuarta y última medición, junto con la evaluación del resultado global de la resistencia de inmersión térmica diseñada y construida por el ingeniero Guillermo López Castillo. ¿Qué novedades nos tiene, ingeniero? Pues que al cabo de un tiempo, a alta temperatura, la tapa se deformó, pero fue la tapa de ese PVC. ¿Esa tapa cómo iba? ¿Cuál es su lugar? Iba aquí. Ah, correcto. Estamos viendo la parte inferior, ¿verdad? Es la parte de abajo. Sí. Se distorsionó. Correcto. Ah, muy bien. Pues la tapa iba adentro. Ajá. Y quedó totalmente distorsionada. De manera que se prueba la hipótesis, no se disprobó, sino que se probó, de que CPVC a una temperatura menor a 100 grados, se distorsionó. Sí, se distorsionó. Sí. ¿Y entonces qué? ¿Podemos ponernos a llorar porque fue un fracaso? No, de hecho el sistema es bueno para implementarse los otros sistemas, como puede ser agua tibia, agua caliente. Muy bien. Pero cambiar la tapa por una de PVC. Una de PVC normal. Como este, este grosor. ¿Por qué no se distorsionó los costados del cilindro? No, el cilindro está muy bien. Eso es. Ni se deformó por dentro, nada. Muy bien. De manera que fue la tapa que supuestamente es de CPVC. Bueno, ¿y entonces cuál es el siguiente paso, ingeniero? Para el reactor vamos a soldar una entrada donde vamos a atornillar una nueva resistencia. Una resistencia de 4.500 watts. En la parte de abajo ahora. Ajá. O sea, es el plan C. Ajá. Ya no vamos a pasar por sustituir esto por acero inoxidable, que era el plan B. No, ya pudimos conseguir hacer la pieza de acero inoxidable. Para soldarlo aquí. Muy bien. Este, ¿qué hay con respecto a la temperatura de una resistencia inmersa en líquidos cuando se coloca en la parte superior? O sea, hasta ahorita estábamos pensando en colocarlo en la parte superior, ¿verdad? Sí. Y de ahí colgarla y entonces ahí va a calentar, entra el aceite, sale, circula, etc. Pero, ¿qué inconveniente se le vio? ¿Por qué no, por qué es mejor ponérselo aquí abajo en lugar de arriba? ¿A usted qué opina, ingeniero Cristiano? Bueno, mire, si la poniéramos arriba, como habíamos dicho, el, ¿cómo se llama el calentador? ¿La resistencia? La resistencia, perdón. Este, no se iba a poder sumergir hasta el punto medio, sino iba a estar como 10 centímetros, nada más. Y solo se iba a calentar la parte de arriba y la parte de abajo se iba a mantener siempre fría. Había que recircularlo mucho. Había que recircularlo mucho. Eso es. En cambio, si hacemos esto, este, el calor va a estar mucho más abajo y va a ser menos recirculación. O sea, va a tener un calentamiento uniforme. Perfectamente. De manera que también por esa razón pasamos directo al plan C y nos brincamos el B. Sí, este es el, el conector de la resistencia. Aquí trae un, un timer o algo así. Que al llegar a los 52 grados se activa la resistencia y se prende sola. Ah, correcto. Y así podemos tener ya controlada automáticamente el, la temperatura. ¿Hay alguna cuestión que debemos probar todavía? ¿Se va a hacer alguna prueba similar a esta? Sí, pero ya se va a hacer sobre el tanque. ¿No vale la pena hacerlo en algún recipiente acero inoxidable afuera o en una cubeta o algo? Pues también se podría hacer. Lo que pasa es que como es más caliente que esa. Va, va a chicharrar la cubeta. Sí, eso sí puede pasar. Muy bien. Pues entonces estamos en espera de eso y pasamos directo al plan C. Excelente. En tecnología es lo mismo decir, funciona. O no funciona. Que no funciona. Tan importante es eso, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a ambos ingenieros. Guillermo López Castillo y Cristian Alonso López. ¿No? Sí, López. Arreona.